No se muera vuestra merced, señor mío, si no, siga mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir así, sin más nada, sin que nadie le mate, sin que otras manos le acaben que las de la melancolía. Este es un fragmento del libro Don Quijote a la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, un gran exponente a la literatura española. Feliz día del idioma. ¡Gracias!